Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nuestra debilidad. Para que al recordar hoy a la Inmaculada Madre de Dios, por su intersección y auxilio, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viviré en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, sobre los que vivían en tierras de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía a sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Median. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable. Dios poderoso, Padre semi-interno, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una luz, con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con justicia y el derecho. Desde ahora y para siempre, el celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Bendito sea el Señor. Alábenle, sus siervos. Bendito sea el Señor, desde ahora y para siempre. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Desde que sale el Señor, alabado sea el nombre del Señor. Dios está sobre todas las naciones, su gloria por encima de todos los cielos. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. ¿Quién hay como el Señor, quien iguala al Dios nuestro, que tiene en las alturas su mirada y sin embargo, de esto bajara, se digna su mirada para ver la tierra y el cielo? Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Él levantará del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol, para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Bendito sea el Señor, ahora y para siempre. Los que estamos sentados, los ponemos de pie y cantamos. Dios te salve María, llena de gracia el Señor está contigo. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor entre todas las mujeres. ¡Aleluya! 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 Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí está tu madre. Desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre Luis, querido Padre Sócrates, queridos hermanos, celebramos con alegría esta Eucaristía a las plantas de la Santísima Virgen del Cisne. Para mí ha sido una experiencia muy bonita. Ella llegó aquí a nuestra parroquia el día domingo 6 del presente mes y año. Durante este tiempo hemos celebrado la novena a la Santísima Virgen del Cisne. Ha habido una gran participación del pueblo de San Pedro la Bendita. Hoy veo mucha gente que ha caminado ya hacia el Santuario del Cisne. Hoy los veo aquí a ustedes, demostrando esa fe, ese amor a nuestra buena madre. Queridos hermanos, ustedes son un ejemplo para nosotros. Veo que esa fe está viva, que no ha muerto. Su ejemplo nos anima a seguir adelante. Qué hermoso caminar con María. Qué detalle tan bonito de caminar con la Madre del Cielo. Los felicito. Sigan adelante. Nunca se desanimen. Manténganse firmes en la fe. En amor a Jesús y a nuestra Madre, la Virgen María. Le pido a las churitos, como le digo yo, con tanto cariño, que les bendiga a cada uno de ustedes. Muchos de ustedes vienen con grandes propósitos. Vienen a pedirle tantos favores, tantas necesidades. Vienen a rezar por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por sus amigos, por sus enemigos. Porque esta es la fe, hijos. Que nos anima. Y encomendarnos siempre a la Madre del Cielo. Recen mucho, hijos. Recen bastante. En el país estamos pasando momentos duros, difíciles. Pero ánimo. Perder no siempre es una derrota. La peor derrota es quedarse a mitad de camino. La alegría, la felicidad. Solamente le sonríe a aquellas personas que saben luchar. Caminen con alegría, hijos. Les pido un favor, bien chévere. Que la vayan pensando a la Santísima Virgen, Reina del Cielo. ¿Está bien? No caminen por caminar, hijos. Pensando a la Virgencita. Rezando el Santo Rosario. Haciendo sus bonitas oraciones. Vayan cantando. Y a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Porque es otra cosa tan bella que Dios ha puesto. Una cosa tan bonita en las redes sociales. A ustedes también les digo, hermanos. Que durante todo este día. La piensen a la Virgen Santísima. Tal vez no pudieron venir por la pobreza, que se yo. Pero aquí estamos. Para unirnos en la oración. Para acompañarnos. Porque esta es la iglesia. Y es nuestra madre que nos acoge con cariño. Con amor. Recen bastante. Para que María también nos lleve al encuentro de su amado Hijo Jesús. Vienen de tan lejos. Ustedes. Conozco. Hay muchas personas que vienen de tantos lugares del Ecuador. Y fuera del país. Felicitaciones. Eso nos anima a nosotros. A seguir confiando en nuestra madre, la Virgen María. Aprovecho también para agradecer a los señores policías. Que bondadosamente nos han acompañado. Durante este once días que ha estado aquí. La reina del cisne. Con nosotros. Gracias queridos policías. Que Dios también les ayude. Les bendiga. Y recen también muchos por ellos. Porque también son muy buenos. Son seres humanos. Que necesitan también. De nuestras oraciones. Que viva el cisne. Les invito a hacer nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre. Todo poderoso. Creado del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo. Su único Hijo. Nuestro Señor. Que fue concebido por obligracia del Espíritu Santo. Y nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado. Muerto. Sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día. Situé entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre. Todopoderoso. Y desde ahí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. Y la vida eterna. Amén. A cada petición respondemos todos. Escucha Señor nuestra oración. Escucha Señor nuestra oración. Pidamos por el Papa Francisco. Por Monseñor Walter. El que es nuestro obispo. Sacerdotes. Religiosos. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Le pido a la churonita que les bendiga a cada uno de ustedes. Que no pierda ese sentido de cercanía a la Madre del Cielo. Para que ella les bendiga a cada uno de ustedes. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Para que María interceda ante Jesús. Y les conceda todo lo que ustedes tienen en su mente y en su corazón. Roguemos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Pidamos al Señor por la reconciliación en la familia, en los hogares. Están la división, el odio, la ira. Para que como devotos de la Virgen podamos hacer familia. Podamos perdonarnos unos a otros. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. Pidámosle a la Madre de Dios que nos ayude con las vocaciones. Necesitamos vocaciones. Nuestro seminario mayor aquí. Es uno de los seminarios que tenía hasta 80, 70 seminarios. Hoy hay 25. Ha bajado tanto. Por eso necesitamos orar. Para que el Señor bendiga nuestro seminario, los formadores, vocaciones y el proyecto de construir el nuevo seminario. Para que sea ella la Madre de Dios que nos regale nuevos tiempos con nuevos misioneros. Oremos al Señor. Escucha Señor nuestra oración. En esta bonita mañana, le pido a la Madre del Cielo que les dé la fortaleza a cada uno de ustedes. Ojalá cumplamos con lo que nos dice Jesús. Esa frasecita. Que nos amemos los unos con los otros. Miren, si nosotros entendiéramos solamente eso, el mundo sería diferente, las familias serían diferentes. Nosotros seríamos diferentes. Vivíamos en paz, en tranquilidad, en las familias, en los hogares. Que ella entonces nos ayude, hijos. Para que Jesús también nos bendiga. Roguemos al Señor. Padre, todo esto te lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Te ofrecemos Señor. Señor, este pan y este vino, te ofrecemos también, el amor de nuestra vida. Amén. Te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, la alegría de amar, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Cantemos todos, cantemos todos, cantemos todos, cantemos todos, cantemos todos, cantemos todos. Te ofrecemos el amor y la esperanza fuerte, los dolores también, los dolores también, de este pueblo que te busca, de este pueblo que te busca. Te ofrecemos Señor, te ofrecemos Señor, la alegría de amar, te ofrecemos Señor, nuestra vida y nuestro amor. Amén. Amén. hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Gozosos al venerar la memoria de la madre de tu hijo. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te pedimos por este sagrado intercambio que sea creciente en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta celebración de la bienaventurada Virgen María Reina del Cisne. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Acompañemos con las palabras de alguien de los hermanos. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo, Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en la tierra bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío tú te entregaste yo te amo Señor Jesús en tu preciosísima sede benditos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro obispo Monseñor Waltereras y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate Señor también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así como María la Virgen Madre de Dios su Esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente de la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu y sé fraternalmente la paz bendito lleno cristalami la paz cordero De nosotros, ten piedad, de nosotros, por ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad, de nosotros, ten piedad, de nosotros, por ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Señor, danos la paz, danos la paz. Aquí está Jesús, el corredor de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para hacerse. Madre de Cristo, guarda siempre con la vida eterna, los que van a acomodar. Alcen la manita, a ver, más o menos, ya. Hagamos dos filitas aquí al pie del altar, por favor, ordenadamente. Por favor, la señora Esperanza, que nos ayude a hacer dos filitas, por favor, a frente del altar. Las dos filitas, por favor, ordenadamente y cuiden, por favor, sus pertenencias. Eucaristía. Eucaristía. Misterio de amor, misterio de amor, eucaristía, comida de paz. Hoy le comemos en esa mesa, hoy nos unimos al comundar. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Eucaristía es un regalo, eucaristía es un regalo, eucaristía es un gran don. Fuerte, ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciáte, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Santísima madre, acudimos a ti penitentes, mirándote a los ojos, reina del cielo, ponemos toda nuestra confianza en ti, que despiertes cada día nuestro corazón, y lo hagas más sensible, más humano. Tantas veces, siendo niño, te besé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el viento, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuantas cosas viven de tu altar, y al rezar te puedo comprender. Que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Viva María, al regreso me encendía. Aplauda, aplaudo fuerte, un aplauso fuerte para nuestra churona, que viva, la reina del cindel. En la mesa la comida aún caliente y el mantel Y tu abrazo es mi alegría de volver Y tu abrazo es mi alegría de volver Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Con entusiasmo y lindo a la choronía Son fuentes para nuestra reina Que una madre no se cansa de esperar 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 Pero, ¿quién es la que viene por el camino? Como una de un mundo, pero no hagas venir Y no hagas venir de todos los aroes La que te has contado, guardado, resistido Y de la entrada estoy brillante con el camino ¡Puede todo! ¡Puede todo! ¡Puede todo! Tu ama eres, reina del cisne, que reina eres ¡Más fuerte! Tus ojos son como dos agoras ¡Puede todo! ¡Puede todo! ¡Puede todo! Tu ama eres, reina del cisne, que reina eres ¡Gracias por ver el video! 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 En torno a la imagen de la Virgen del Cisne, esta imagen histórica, esta imagen que acompaña a nuestro pueblo por varias generaciones. ¡Gracias por ver el video! 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 por más de 400 años ha llevado ese amor a tantas generaciones y hoy después de estos años de pandemia se renueva la perdición y se renueva el amor y el cuidado pastoral, que la Virgen del Cisne nos siga dando ese amor tan grande, que viva la Virgen del Cisne que viva, viva nuestra madre que viva alégrate, llena de gracia el Señor está contigo buenos días con todos estimado Padre Eduardo Padre Luis León el caminar con la Santísima Virgen es visitar a su prima Isabel pronta e inmediata a servir asumir con responsabilidad la misión que su prima tiene al cuidado de ella caminar con la Santísima Virgen significa ese caminar que ella tuvo buscando a su hijo cuando se extravió miramos la responsabilidad y el cuidado de una madre caminar con la Santísima Virgen es ir al encuentro con su hijo que era escupido traicionado maltratado y con este objetivo de muerte pero ella está ahí caminar con la Santísima Virgen es ir a una fiesta no a divertirse sino asumir con responsabilidad y estar disponible ante la necesidad del otro caminar caminar con la Santísima Virgen es como ciudadana cuando bajó hacerse inscribir hacer partícipes de los asuntos también como ciudadana que importante con altura con dignidad con responsabilidad caminar con la Santísima Virgen significa escuchar la palabra la del Padre aceptarla asumirla en su corazón y hacer la vida hacerla transparente y hacerla visible a sus hijos que hoy ese caminar ya lo han dicho los sacerdotes lo hagamos con respeto no es deporte no es ir cuidando sobre todo alguna actitud de otro interés no el interés debe ser el interés mismo de una madre de ir hacia su hijo estar con su hijo para ir al padre y cada uno de nosotros asumamos esa responsabilidad ese cuidado los que van a ir cargando poco a poco no se desesperen no empujen no hagan daño la Sagrada Imagen tiene cuatrocientos veintiocho años como imagen presencial ya en el cisne entonces hay que cuidarla hay que quererla decirles que la Santísima Virgen bajo la imagen de Nuestra Señora del Cisne no es cualquier imagen por favor ella tiene una espiritualidad extraordinaria en su ser que te transmite con su mirada con su sonrisa con su acogida aparente a veces pensamos que es una imagen cualquiera no hermanos yo que estoy un poquito cerca de ella le he visto sonreír y le he visto también de llamar sus lágrimas por sus mejillas cuando está triste y cuando todo está mal por eso les invito a que tengamos un poquito más de cercanía de respeto y de amor su mirada donde quiera que estés ella sigue mirando te sigue observando por eso en esta romería a todos nos observa y nos mira a los que están aquí a los que no pudieron venir a todos sus hijos pidamos que ella interceda ante su hijo y nos lleve hacia él en este día de caminata ofrezcámoslo ustedes tienen que tienen un objetivo ofrezcan ese objetivo ofrezcan esa misión y verán que vamos a avanzar hasta el cisne ese cansancio el hambre el frío el calor ofrezcanlo por esa necesidad que ustedes tienen ofrezcámosla el común denominador que sea la paz la justicia la convivencia y sobre todo que tengamos esa seguridad y la capacidad de poder salir con dignidad con valor con altura también estamos entrando ya en una jornada política que les conceda a los triunfadores sabiduría para que puedan dirigir a nuestros pueblos en beneficio de las familias que aparte sobre todo de esos revanchismos esas actitudes de dolor de calumnia de destrozo humano que hoy reine la paz pidamos siempre y la paz en sus familias la paz personal que viva la santísima virgen que viva gracias padre eduardo por por permitirnos estar aquí padre luis león por sus palabras comunidad de san pedro autoridades por recibirnos estimados peregrinos fieles cada detalle cada actitud suya es un elogio para la santísima virgen y una madre lo recibe con qué gusto con qué gratitud gracias por todo que dios nos bendiga y que la santísima virgen sigue cumpliendo sus principios de quedarse con nosotros de no faltarnos el pan de cada día de pedirle a su hijo que nos libre de las pandemias de las enfermedades y lo ha hecho y lo hemos constatado cuando sobrevolamos Loja en ese tiempo de pandemia ella siempre intervino y eso tenemos que tenerlo presente y siempre ha intervenido en todo momento difícil de sus hijos entonces estemos seguros de ese amor y de esa cercanía a él muchas gracias queremos despedirle a la virgen santísima es duro despedirse de una madre ¿no es cierto? todos sufrimos nos ponemos tristes pero así es la vida hijos que nuestra mamá bendiga a todos los que necesitamos de su amor que ella sea su compañía les pido un favor que la lleven siempre en su corazón vamos a rezarle a la santísima virgen bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo Dios se recrea en tal graciosa belleza y a ti celestial princesa o virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía ahora en mi agonía se me amparo y protección amén gracias gracias querido padre sócrates querido padre luis león gracias por venir de gonzanamá compartir esta eucaristía esta alegría esta fiesta esta peregrinación de la santísima virgen maría gracias a las hermanitas religiosas a los gancheros a los señores policías a todos los que nos han acompañado durante esta novena a las autoridades de aquí de la parroquia a todos los briostes devotos de la santísima virgen del cisne que dios les pague que dios les bendiga de aquí la próxima eucaristía es en en la hacienda como es se llama maría teresa no entonces ahí será la tres o las diez de la mañana todos quedan cordialmente invitados teniente coronel jorge rené arteaga orbe primeramente quiero darle gracias a dios y le pido a la virgen que le bendiga a usted a su familia a su noble institución le hago entrega de la custodia de la generalísima de la policía nacional le agradezco de todo corazón a todos los caballeros damas de la santísima virgen del cisne que la lleve con tanto cariño y delicadeza a nuestra madre la virgen del cisne gracias padre y con su permiso estimada hermoso pueblo de san pedro a nombre de la institución policial pues recibo nuevamente la custodia de la sagrada imagen nuestra generalísima a nombre de mi comandante provincial y de toda la institución pues nuevamente la vamos a llevar a resguardar primero con mucho cariño con mucho afecto y sobre todo con ese enorme cariño y amor que la institución policial y respeto tiene hacia la sagrada imagen y hacia ustedes muchas gracias padre por tener este altísimo honor pues y tenga usted la seguridad de que irá con todo el cuidado y con el debido respeto que la situación la amerita hoy tarde pues entregaremos nuevamente al padre Sócrates rector del santuario y pues con esto cumpliremos una de las misiones más importantes y más gratificantes que tiene la institución muchas gracias padre la bendición la bendición el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de dios todopoderoso el padre el hijo y el espíritu santo desciéndase sobre ustedes y permanezca para siempre amén pueden ir en paz hacemos gracias al fuerte aplauso que viva María con tu espíritu con tu espíritu bien amigos en este momento ya se va a hacer el procedimiento respectivo para la salida de la sagrada imagen reina del cisne rumbo a su santuario en esta hora de la mañana estamos en vivo y en directo desde la parroquia urbana perdón desde la parroquia de San Pedro de la bendita vamos a hacer también por favor si nos ayudan con la transmisión muchas gracias y estamos acá vamos a ver si logramos también conversar con el padre Eduardo para también expresar sus palabras a la ciudadanía a los amigos que nos están observando en esta hora de la mañana aquí podemos observar también la el acompañamiento del padre Sócrates Chinchay conjuntamente con la policía nacional vamos a ser partícipes de esta salida especial de la sagrada imagen reina del cisne en esta hora de la mañana acá desde el parque central de San Pedro de la bendita estamos en vivo y en directo a través de la voz del sur ese medio digital que estamos llevándoles a ustedes estaremos acompañándoles en la despedida de la sagrada imagen reina del cisne así que vamos a tratar de conversar también con los amigos que se prestan a salir a caminar junto a María en esta hora de la mañana estamos sobre la hora seis con cincuenta y cinco minutos nos encontramos también con el reverendo padre desde el hermano Cantón Gonzalo Amado padre un gusto saludarle estamos en vivo y en directo cuál es su expresión de ver también la gente a pesar de la pandemia que ya ha estado acompañando a María tanto hacia la ciudad de Loja como ahora regreso al Santuario Nacional de Cisne buenos días bienvenido buenos días es una alegría inmensa el pueblo vuelve a vivir lo que es el amor masivo es un amor a la virgen manifestación pública de la fe es una profesión una profesión de fe que hace nuestro pueblo que se mantiene mariano en las pandemias incluso la devoción parecería que se acentúo porque se experimentó la cercanía el fervor el amor de la virgen acompañando en momentos muy difíciles donde se experimenta el temor a la muerte allí nace también una convicción profunda de la presencia de Dios y como no las estampas los cuadros los retratos de la virgen estaban allí también los sobrevuelos que hizo la imagen de la virgen gracias al rector que nos decía el amor de nuestra madre santísima parece haberse profundizado un pueblo mariano que vuelve a la calle para manifestar ese amor que viva la virgen que viva nuestra madre y que podamos crecer en el amor que es la manifestación de nuestra fe en nuestro buen Dios usted como representante de la iglesia en el cantón Gonzálamas como ve la fe en el cantón Gonzálamas si nosotros somos muy agradecidos al señor ahí tenemos la devoción al señor del buen suceso tenemos el amor a la virgen del carme que se manifiesta masivamente también como santuario como lugar de peregrinación hoy me han invitado también para venir ayudar en este día especial de peregrinación y pues contentísimo de unirnos a nuestro pueblo a nuestra gente a manifestar juntos el amor y la devoción que es también esta nueva expresión en un nuevo tiempo donde el amor va llevando va forjando el caminar en la fe que viva María que viva nuestra madre felicidades a ustedes también que hacen esta cobertura especial saludos a todos los que siguen también las redes sociales a través de NBC Ecuador muchas gracias muchas gracias padre bien ahora si ya nos prestamos la policía nacional como siempre resguardando la seguridad y también acompañando en este recorrido que hará desde la parroquia de San Pedro de la Bendita hasta el Santuario Nacional de Cisne ya habíamos escuchado también la invitación por parte del padre Eduardo Delgado párroco de acá de San Pedro de la Bendita que la siguiente eucaristía será en la hacienda donde se llevará también a efecto esta santa eucaristía ya observamos también como se están organizando quienes son custodios de el cuidado de la protección de la sagrada imagen el equipo de gancheros de nuestra señora del Cisne que estarán también a cargo para poder hacer este este tramo de recorrido vamos a a observar también como las autoridades tanto religiosas como también eclesiásticas perdón están ya organizando todo la bajada de las o descender de donde está la tribuna de la sagrada imagen reina del Cisne para poder ya iniciar aquí podemos observar también la banda de la policía nacional que se prepara para también entonar algunos temas para la salida de la sagrada imagen reina del Cisne como siempre la policía motivando también a la ciudadanía a través de la música instrumental en este caso para poder acompañar en esta salida desde acá desde el parque central de San Pedro de la Bendita estamos en vivo y en directo acá las diferentes autoridades también de la parroquia siendo partícipes de este importante evento religioso que estamos desde las 6 de la mañana acá llevándoles a ustedes haciéndoles cobertura para que ustedes puedan observar también como miles de personas vienen a caminar junto a María en este trayecto importante en rumbo a su santuario nacional del Cisne vamos a seguir nosotros acá acompañándoles hasta donde tengamos la cobertura de la señal para poderles llevar a ustedes esta transmisión el día de hoy 17 de noviembre el día de despedida desde acá desde el parque central de San Pedro de la Bendita ahí podemos observar mis queridos amigos amigas ya la salida de la sagrada imagen reina del Cisne acompañados por la policía nacional las personas también que se unen a esa caminata junto a María como siempre estamos acá para acompañarles en este recorrido ahí podemos observar como va saliendo la sagrada imagen reina del Cisne entonando melodías a través de la banda de música de la policía nacional aquí estamos acompañándoles en esta importante salida en vivo y en directo la santísima virgen del Cisne va caminando junto a sus feligreses vamos a seguir compartiendo con ustedes ya estábamos escuchando escuchando que las diferentes autoridades tanto de religiosas como también estamos participando decía yo de esta despedida de la sagrada imagen reina del Cisne en esta oportunidad acá desde San Pedro de la Bendita en este importante último recorrido del tramo de la sagrada imagen rumbo a su santuario la gente llena de mucha fe de mucha devoción también despide a la sagrada imagen reina del Cisne desde acá de su hermosa tierra San Pedro de la Bendita tierra denominada como la tierra de los amasijos gente emprendedora trabajadora como buenos lojanos siempre muy cálidos solidarios para quienes también visitan esta hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita ahí podemos observar como va saliendo ya la sagrada imagen rumbo hacia el Cisne a su santuario donde regresa luego de algún tiempo de haber permanecido en diferentes lugares tanto en Catamayo en Loja que estuvo la sagrada imagen y ahora acá en San Pedro de la Bendita el día de hoy 17 de noviembre está haciendo su salida triunfal de haber permanecido junto a sus fieles acá en la hermosa parroquia de San Pedro de la Bendita ya la gente se presta para poder por lo menos un instante poderla cargar acompañar a María en este trayecto las personas se esfuerzan se sacrifican por buscar un espacio para poder cargar a María esa es la devoción la fe que tiene los ecuatorianos no solo ecuatorianos aquí podemos observar también amigos que vienen de otros países a hacer su pedido a la sagrada imagen de Reina del Cisne por la salud por el bienestar de la familia por un trabajo hoy en día que estamos pasando momentos difíciles en la situación económica no se cuenta con un trabajo estable y eso hace también de que muchas personas puedan venir acá a hacer su su plegaria su pedido a la sagrada imagen para que les ayude con un trabajo están pasando por momentos difíciles como decía en la parte económica no hay trabajo y eso hace también creer un poco más de la en la fe en Dios a través de su madre la Santísima Virgen del Cisne seguimos nosotros nosotros acá ya en este en esta salida desde en las calles ya céntricas de San Pedro de la Bendita caminando junto a María en este recorrido gracias a cada uno de los amigos quienes nos vienen acompañando también en esta transmisión hemos llevado a ustedes la Santa Eucaristía la última Eucaristía que se celebró en esta mañana acá en la parroquia de San Pedro de la Bendita la gente de acá de la ciudad ha salido también a grabar un videito para recuerdo una fotografía para poder compartir con los familiares con los amigos de el paso de la Sagrada Imagen Reina del Cisne acá desde San Pedro de la Bendita ahí estamos compartiendo con cada uno de ellos de aquellas personas también que que se unen a esta transmisión muchas gracias les invitamos a que también nos ayuden a compartir esta transmisión gracias también a la Policía Nacional por darnos también un espacio y poder acompañarles con este encuentro maravilloso con la fe con la devoción de muchos feligreses que confían en en la apostolado de la Sagrada Imagen Reina del Cisne como intercedora de la fe acá en nuestra provincia de Loja las autoridades civiles acompañan también a la despedida de la Sagrada Imagen Reina del Cisne en esta hora de la mañana acá estamos saliendo ya rumbo hasta el Santuario Nacional del Cisne son las siete de la mañana más seis minutos siete con seis estamos ya rumbo hacia el Cisne luego de haber sido partícipes de la Santa Eucaristía ¡Felicidades! 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 ¡Hasta ya! 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 vamos a caminar un poquito para conversar con el padre con el padre Chinchay a ver si aceleramos un poquito vamos a conversar con el padre Chinchay en este recorrido gracias amigos y amigas por estar en vivo y en directo en esta transmisión en esta hora de la mañana vamos a ver si podemos conversar con el padre Sócrates buenos días padre, un gusto saludarle estamos en vivo y en directo a ver si nos pueden ayudar por favor con el padre Sócrates Chinchay estamos acompañando a María en este trayecto ya en el último trayecto padre como ha visto la gente que está caminando junto a María primero agradecer a Dios a la Santísima Virgen por este momento que nos brinda por la vida de estar con ella y de estar caminando aquí gracias a ustedes por informar gracias a los televidentes a las distintas personas que se unen a las redes sociales para ir con nosotros en esta caminata caminar con María es ir junto a su hijo al encuentro de su hijo caminar con María es salir en la búsqueda de su hijo cuando él se perdió en su infancia caminar con María es ir junto a la cruz de su hijo caminar con María es ir a las fiestas de las bodas de Cana no para divertirse sino para ayudar para comprometerse para escuchar para ver la necesidad de esa familia que estaba en conflictos también hoy Ecuador el mundo es una familia caminemos con la Santísima Virgen por esta situación que estamos viviendo que reine la paz que reine sobre todo la comprensión el diálogo entre las personas que reine sobre todo el grado de sensibilizarnos del valor de la vida de la naturaleza de la misma política que nos conceda la gracia de asumir con responsabilidad el sentido maternal de muchas madres de familia fortalecidos sabes que son padre y madre para sus hijos de tener esta capacidad de poder generar vida entonces que valoremos eso que sea la Santísima Virgen la que nos anima nos concede esta gracia para que cada momento tengamos este sentido de valor de trascendencia de su misericordia de su hijo padre vamos a darle un viva a María que viva María que viva muchas gracias padre bien hemos dialogado con el padre de Socrates en ese bonito recorrido junto a María ahí podemos observar las últimas tomas que les vamos a brindar en este recorrido vamos ya a suspender esta transmisión por la cobertura de la señal que no nos facilita para poder seguir acompañándoles pero en todo caso queridos amigos vamos a cerrar ya esta transmisión gracias por habernos acompañado y junto a María invitarles a seguir caminando hasta su Santuario Nacional de Cisne nos vemos en otro próximo encuentro aquí junto a María conmigo 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 Gracias por ver el video.